La oficina asesora de comunicaciones está adscrita al despacho de la alcaldía y su principal función se enfoca en darle a conocer a la comunidad todas las gestiones que pone en marcha la administración municipal. El proceso de comunicaciones está regido por tres principios básicos, los manuales de comunicaciones, las políticas comunicacionales y las vocerías. El manual de comunicación pública organizacional e informativa para entidades del Estado MacPoi es el documento modelo sobre el que la oficina de comunicaciones desempeña su quehacer diario y es la ruta que seguimos para construir de manera acertada todos los mensajes que le hacemos llegar a nuestro público. De otro lado está el manual de identidad gráfica institucional y en él se encuentran consignadas todas las disposiciones acerca de cómo debe usarse de forma correcta la imagen de nuestro municipio y el papel de la oficina asesora de comunicaciones es velar por el correcto uso de esta imagen institucional. Para lograr una interacción permanente con la comunidad y fortalecer la cultura organizacional en la administración municipal de Envigado la comunicación tiene un carácter estratégico. La oficina tiene estipuladas políticas de comunicaciones entre las que se encuentran promover canales de comunicación en pro de la publicidad y la transparencia, generar conocimiento e interiorización del plan de desarrollo, facilitar el flujo transversal y sistémico de la información, velar por la objetividad, transparencia y cooperación con los diversos medios de comunicación, efectuar el manejo planificado y coherente de la imagen institucional. El alcalde como líder y guía de la administración municipal es el vocero principal de la alcaldía. Los secretarios de despachos serán los voceros institucionales para temas y espacios de crisis cuando el alcalde así lo determina. Esta oficina acompaña el proceso previo a la realización de eventos de cada secretaría que incluye la selección e invitación a través de bases de datos, difusión a medios de comunicación, cubrimiento fotográfico y audiovisual y presentación en el caso de aquellas secretarías que no cuentan con un comunicador. Todo boletín de prensa e información oficial de las secretarías se envía a través de los correos, las cuentas en redes sociales y los mecanismos de divulgación de la oficina asesora de comunicaciones. De ser necesaria la programación de una rueda de prensa, cuando amerite su realización debe coordinarse con la anticipación debida desde la oficina asesora de comunicaciones. La apertura de redes sociales se hace desde la oficina asesora de comunicaciones, pero la gestión de las mismas corresponde a los comunicadores o personas delegadas para ese fin. La creación de redes sociales de la alcaldía obedece a dos principios fundamentales, gestión diaria de contenidos y actualización constante, accesibilidad a información de fuentes directas que garantice la capacidad de respuesta permanente. Esta oficina ha evaluado estos parámetros como condicionante para la apertura de redes sociales de cada secretaría. Cada dependencia que cuenta con redes sociales debe adoptar las políticas de uso que se establecieron para las cuentas generales de la alcaldía de Envigado. Es fundamental que entre los community managers repliquen contenidos vía compartir en Facebook o retweet en Twitter, sobre todo en temas que sean de impacto para la comunidad. Las dependencias encargadas del montaje del home y la estructura del sitio web son comunicaciones desde el diseño y las plantillas y la dirección de TICS desde el soporte tecnológico y desarrollo de aplicaciones para la interactividad con los usuarios y ciudadanos. Las páginas correspondientes a cada secretaría son responsabilidad directa de los enlaces designados por cada una de ellas. De esta manera, las secretarías que cuentan con comunicadores tienen la oportunidad de potenciar estos espacios y convertirlos en fuente de información y contacto con la comunidad. La solicitud de servicios debe ser llenada por el funcionario que requiera algún tipo de servicio que ofrece la oficina de comunicaciones y son indispensables para lograr un trabajo eficiente y organizado. Se descargan desde la plataforma de formatos del GEMAS o el interesado puede solicitarla en la oficina de comunicaciones. Para hacer llegar a la comunidad y a los grupos de interés todos los contenidos de la administración municipal, la oficina cuenta con los siguientes recursos. Difusión a través del boletín de prensa o aviso interno. Son piezas que llegan a más de 3.000 contactos de las bases de datos que maneja la oficina. Publicación en la página web, noticia o banner. El sitio web de la alcaldía es actualizado diariamente y es consultado por más de 17.000 usuarios en un periodo de tiempo de un mes. La oficina asesora de comunicaciones es la responsable de la actualización de noticias y del diseño funcional del sitio web mediante la creación de botones, banners, lightbox y de sitios y subsitios, entre otros. Difusión por redes sociales. Nuestros perfiles cuentan con cerca de 8.000 seguidores en Twitter y cerca de 7.000 en Facebook y estos espacios virtuales se han convertido en una herramienta de contacto eficiente con la comunidad de nuestro municipio. Además, contamos con asesoría en protocolo y realización de eventos institucionales, presentación de eventos, cubrimiento fotográfico y audiovisual de eventos. De la misma manera disponemos de canales propios de comunicación que nos permiten multiplicar y masificar los mensajes que busca transmitir toda la administración municipal. Entre ellos están el programa de televisión Envigado Líder, un producto informativo que inició en Misiones en 2012 y a la fecha ha emitido 22 programas sobre las diversas temáticas de actualidad de la alcaldía de Héctor Londoño. Periódico Envigado Líder, medio de comunicación que próximamente llegará a su edición impresa número 24 y cuenta las principales noticias de todas las dependencias de la alcaldía. Canal de YouTube Alcaldía de Envigado, actualmente en este espacio tenemos más de 380 videos informativos y de registro sobre todos los proyectos que gestionan las diversas dependencias de la administración municipal. Estas piezas audiovisuales tienen cerca de 77.000 visualizaciones de los usuarios. Notas técnicas en Teleantioquia. La Alcaldía Municipal de Envigado tuvo la oportunidad de emitir entre 2014 y 2015 103 notas técnicas de un minuto en diversas franjas del canal regional. De esta manera logramos que más personas del Departamento de Antioquia y del país conocieran nuestra gestión. Oportunas para todos. Este periódico virtual se envía a todos los funcionarios de la alcaldía para que se mantengan informados sobre la actualidad al interior de la administración municipal. Inició en 2013 como un documento básico que se publicaba en un archivo de Word y desde septiembre de 2014 su diseño evolucionó y se convirtió en un producto virtual que permite mayor interactividad. Las carteleras son otro mecanismo eficaz para mantener informada a toda la comunidad. La oficina asesora de comunicaciones se encarga de la publicación en las carteleras ubicadas en el Palacio Municipal Jorge Mesa Ramírez y las secretarías que tienen sedes en otros lugares administran sus propias carteleras con la información que se les envíe de manera directa a los secretarios correspondientes. Además en la actualidad trabajamos de manera conjunta con la dirección de TICS en la generación y transmisión de contenidos a través de 17 pantallas digitales ubicadas en el Palacio Municipal y en las demás sedes administrativas. La oficina asesora de comunicaciones coordina la publicación de contenidos y la dirección de TICS se encarga de la infraestructura y el soporte tecnológico. Adicional a todos los recursos descritos hasta ahora, la oficina asesora de comunicaciones tiene a su cargo dos eventos de gran importancia para la alcaldía. Rendición de cuentas. En este evento el alcalde Héctor Londoño Restrepo pone a los envigadeños al tanto de las gestiones, inversiones y proyectos que ha ejecutado la Administración Municipal. Otro evento muy esperado por la comunidad es la Noche Envigadeña de Valores que se realiza en el marco de la Semana de la Cultura y las fiestas del Carriel y se trata de un homenaje a las personas cuyos logros mejoran la calidad de vida de los envigadeños. Para sacar adelante todos los requerimientos que llegan a la oficina, cada dependencia de la Administración Municipal cuenta con su respectivo comunicador y diseñador quienes están en capacidad de ofrecerles todos los servicios descritos. Así están distribuidas cada una de las dependencias. Despacho de la Alcaldía y Programa de la Primera Dama coordina Carolina Rendón Muñoz, diseños Carolina Carvajal Restrepo, oficina de asesora jurídica, enlace Juan Carlos Arias Ramírez, oficina de control interno, coordina Juan Carlos Arias Ramírez, diseños Paulo César Silva Guarín, tesorería, coordina Juan Carlos Arias Ramírez, diseños Paulo César Silva Guarín, oficina de talento humano y desarrollo organizacional, coordina Luisa Fernanda y Darraga Uribe, diseños Paulo César Silva Guarín, oficina de gestión de riesgo, coordina Luisa Fernanda y Darraga Uribe, diseños Paulo César Silva Guarín, secretaría general, coordina Juan Carlos Arias Ramírez, diseños Paulo César Silva Guarín, departamento administrativo de planeación, coordina Erika Fernanda Cañas Camargo, diseños Paulo César Silva Guarín, secretaría de salud, cuenta con una comunicadora Juliana Rososelis, diseños Carolina Carvajal Restrepo, secretaría de educación y cultura, cuenta con dos comunicadores María Elena González Valencia, Jorge Lopera Yepes, secretaría de medio ambiente y desarrollo agropecuario, coordina Luisa Fernanda y Darraga Uribe, diseños Paulo César Silva Guarín, secretaría de movilidad, coordina Luisa Fernanda y Darraga Uribe, diseños Carolina Carvajal Restrepo, secretaría de desarrollo económico, cuenta con una comunicadora Tatiana Osa Álvarez, secretaría de bienestar social y comunitario, cuenta con una comunicadora Marisol Vázquez Restrepo, diseños Paulo César Silva Guarín, secretaría de obras públicas, coordina Erika Fernanda Cañas Camargo, diseños Carolina Carvajal Restrepo, secretaría de hacienda, coordina Juan Carlos Arias Ramírez, diseños Carolina Carvajal Restrepo, secretaría de seguridad y convivencia, coordina Juan Carlos Arias Ramírez, diseños Paulo César Silva Guarín, secretaría de equidad de género, coordina Luisa Fernanda y Darraga Uribe, diseños Carolina Carvajal Restrepo. La oficina asesora de comunicaciones agradece a todas las dependencias de la alcaldía por ayudarnos a mejorar y a ser más eficientes con los recursos y medios de comunicación que tenemos disponibles, tanto para el público interno como para los diferentes públicos de interés objetivo a los que debe llegar la alcaldía en Vigado, una oportunidad para todos.